Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse, el día de hoy estaremos hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible y RSE y para ello me acompañan dos invitados especiales, ellos son Alberto Cuartero quien es consultor en RSE y Lisbeth Reyes que también es consultora en RSE para hablar sobre este tema tan importante para todas las empresas. Empecemos hablando Lisbeth sobre si los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial son versiones diferentes o es un concepto superior uno al otro. Fíjate que esa es una de las cuestiones que muchas empresas se preguntan principalmente a partir de que empezó a salir el término ODS, entonces las empresas empezaban a plantearse si que deberían hacer, si cumplir o aportar a los ODS o seguir con su estrategia de responsabilidad social. Y la verdad es que una no es sustitutiva de la otra, tampoco es una superior a la otra, yo diría que son, la RSE es más una manera de hacer negocios, los ODS son objetivos generales que los que todos, no solamente como empresas sino incluso como individuos podemos aportar. Entonces por supuesto las empresas tienen un gran peso para poder aportar a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, entonces deberían hacerlo pero a partir de su responsabilidad social, porque la responsabilidad social tiene que estar alineada o más bien dicho configurada para que ellos trabajen en algo que tiene que ver con su giro de negocio. No puede ser que la RSE son solamente tres cosas, no, no es así, sino que cada empresa tiene que diseñar su propia estrategia de responsabilidad social y ahí es donde ellos miran a partir de su estudio de materialidad, que es donde deciden cuáles son los temas realmente importantes para ellos, cómo ellos pueden dentro de su estrategia de responsabilidad social aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. No se puede aportar a todos porque son 169, es difícil decir que una empresa aporta a todos los objetivos y tampoco es sustitutivo, no podemos dejar de hacer una cosa para hacer lo otro, sino que tiene que haber un balance entre las dos. Alberto, ¿las empresas pueden trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible sin antes tener una planificación o estrategia de RSE? Yo creo que no, como nos decía Lisbeth, el ADN de la empresa debe de ser la RSE y debe de ir de la mano y debemos de alinearla con esos 17 objetivos que como sabemos y como saben nuestros espectadores son 17, nacieron en el año 2015 en esa nueva agenda después de ver que las empresas y los ciudadanos hayamos no llegado al compromiso de los objetivos del milenio. Ahora nos ponemos la agenda de 2030 y es donde las empresas y las personas tenemos que de alguna manera empujar todos juntos para conseguir cumplir en cada uno de los países y en cada uno de los lugares y en nuestros barrios y comunidades más cercanas esos objetivos de desarrollo. Tienen que ir de la mano el ADN de la RSE con nuestros ODS. ¿Cuál es el objetivo de desarrollo sostenible que más se aplica en las empresas? ¿Tiene que ver con el giro de negocio? Eso debería tener que ver con el giro de negocio porque como te mencionaba antes no es que todas las empresas tienen que buscar cómo aportar a todos porque cada una tiene que saber en qué ellos pueden tener más incidencia para poder de esa manera aportar. Entonces creo que uno de los principales y en los que realmente todos estamos incluidos es todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Pero hay empresas unas más que otras que pueden aportar más específicamente al que tiene que ver con ecosistema acuático, otros con salvar el agua, otros con la menos contaminación, otros más alineados a la cuestión de ciudades sostenibles. Entonces no te diría como que hay uno donde más pero sí todos los que tienen que ver con medio ambiente porque en el medio ambiente estamos todos, nosotros somos parte del medio ambiente. Sobre todo creo que en los últimos años la igualdad de género. Igualdad de género y cambio climático son principalmente lo que las empresas están centrando sin olvidarnos con la vida acuática. Conocemos empresas que están sacando residuos de plástico del océano para fabricar prendas y ropa que si lo añadimos al consumo responsable, a ese objetivo nos damos cuenta que podemos adquirir esa prenda, esa ropa ayudando al otro objetivo. Todos los objetivos están entrelazados, no es que vamos a trabajar el objetivo 4 o el objetivo 5. Todos están de alguna manera interconectados como si fuera un rompecabezas y en todo de ellos tenemos que hacer incidencia. Son 17, ¿cómo las empresas pueden incorporar en su gestión de negocio por ejemplo o en su planificación estos 17 ODS? ¿Podrían irse cumpliendo por ejemplo uno cada mes o cómo podría ser la estrategia? Nosotros como Cuartera Urción trabajamos el de educación pero en educación enseñamos también la igualdad de género, enseñamos y hablamos, promovemos el de ciudades sostenibles, consumo responsable, cuidado de vida submarina y acuática. Alianzas para el desarrollo, pobreza, hambre cero. Creo que todo va unido y las empresas en Nicaragua creo que así lo están haciendo. Se apoyan de equipos de consultores, de agencias, de su departamento de comunicación, de su área de marketing para integrar entre todos esa comunicación y esa ejecución de pequeños pasos. Porque a veces las empresas, si también en Nicaragua sucede, no se dan cuenta que están apoyando a los objetivos sostenibles y no los saben comunicar. En ese sentido, Lisbeth, ¿cómo hacer para involucrar a los colaboradores dentro de las empresas para el cumplimiento de los ODS o para comunicarlos también hacia afuera? Eso es algo básico, en realidad principalmente cuando hablamos de comunicación. Tiene que ser muy buena la comunicación de manera interna porque el principal agente que te va a ayudar a promover y a comunicar lo que realmente una empresa está haciendo correctamente son los colaboradores porque son los que están dentro, son los que realmente saben cómo se están haciendo las cosas, son parte de la estrategia porque ellos también ejecutan. Entonces, creo que es básico que las empresas sepan que son un elemento muy importante que tomen en cuenta los colaboradores para también comunicar todo lo que ellos están haciendo. Si los colaboradores no saben lo que ellos mismos, a qué están colaborando dentro de la empresa, ¿cómo la empresa podría decirlo? Perfecto. ¿Y cómo los líderes y empresarios, Alberto, pueden alinear los esfuerzos de RSE para empezar o apoyar el cumplimiento de los ODS? Pues mira, Marín, yo soy muy optimista y lo hemos visto desde cuando éramos chiquitos. El atleteo de una mariposa en Australia puede tener incidencias acá en Nicaragua. Cuando hablamos y alguien que nos vea y no sea tan optimista y diga, ¿cómo vamos a conseguir en 2030 acabar con el hambre en el mundo? Hambre cero. Creo que todos, como emprendedores, pequeñas empresas y grandes empresas, tenemos que acentuarnos, por ejemplo, en ese objetivo, en el hambre cero. Pero comunicarlo de manera, como decía Lisbeth, de manera local. Es decir, primero terminar con el hambre dentro de nuestra comunidad, nuestros colaboradores, nuestra cadena de valor. Ayudar a todas esas personas que están involucradas en la empresa y después ir cada vez haciendo el círculo mucho más cercano. Empresas de Colombia pues intentarán acentuarse allá, empresas de Nicaragua acá. Y no será la misma manera de afrontar, acabar con el hambre en Nueva York, en Madrid, que en Managua o, por ejemplo, en un pequeño pueblo de Nicaragua. Si cada uno de nosotros, que somos unos actores fundamentales, como emprendedores, como pequeñas o como grandes empresas, comunicamos de manera efectiva que estamos haciendo esfuerzos en ese ODS, yo creo que terminaremos siendo como una mariposa y ayudaremos en cualquier rincón del mundo a que se cumpla también ese objetivo. Así es. ¿Cómo están Nicaragua, las empresas nicaragüenses, con el tema de evaluación, con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible? Fíjate que ese es un tema que las empresas todavía creo que les falta ponerle más hincapié en darse cuenta que realmente ellos están haciendo mucho por aportar. Alberto lo mencionó antes, dice que hay muchas empresas que están trabajando, que están aportando al cumplimiento de ello y no se dan cuenta. Entonces creo que una de las deficiencias se da justamente porque las evaluaciones no son tan rigurosas o tan seguidas, por decirlo de alguna forma, tan periódicas como deberían serlo, para darse cuenta realmente a dónde están, hacia dónde van y hacia dónde quieren ir. Y para concluir, Alberto, ¿qué necesitan las empresas para incluir en su planificación o gestión de negocio los ODS? Habíamos hablado un poco sobre esto durante la entrevista, pero realmente creo que es importante poder remarcar la respuesta de esta pregunta, para que puedan incluirlo dentro de las empresas, sobre todo con algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que son importantes como pobreza, el tema también de ciudades sostenibles. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es uno que los empresarios, empresarias y juntas directivas sean conscientes de que la responsabilidad social no son acciones puntuales, sino es parte del ADN de la empresa y que tiene que colaborar con la sociedad. Después de eso, yo creo que haría falta una estrategia, ¿no, Lisbeth? Así es, una estrategia y a medida que vamos trabajando, como te decía antes, cuando descubrí cuáles son tus temas realmente importantes para la empresa, como empresa como tal, y para tus stakeholders, entonces ahí es donde vos empezás a decidir cuáles son los primeros pasos que tenés que hacer y en base a eso podés saber a cuáles objetivos yo aporto más, en cuáles me voy a centrar más, en cuáles puedo trabajar y qué cosas puedo hacer. Recordemos que la RCE es voluntaria, pero con esos objetivos, cuando lo tengamos claro, tenemos que marcar nuestros objetivos SMART, es decir, cómo nos vamos a evaluar cualitativa y cuantitativamente a final de año, para sentirnos verdaderamente satisfechos con que hemos cumplido esa meta, porque la parte final va a ser medir y ahí nos sentiremos orgullosos de lo que hemos hecho o será una mejora continua para el próximo año y conseguir llegar a esa meta de 2030 de que hemos aportado verdaderamente a la sociedad y a los ODS. Muchas gracias Alberto, Lisbeth, por acompañarnos el día de hoy en Profundizarse, realmente disfruté la entrevista, sobre todo aprendiendo de especialistas como ustedes, quizás nos vemos en otra edición de Responsabilizarse y vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con mucho más acá en Responsabilizarse. Volvemos con el segmento Innovarse.